Los Cimarrones de Sonora volvieron a ganar Tercer triunfo consecutivo en la liga Y cuarto, incluyendo la Copa cuando le ganaron a Cholos Ya son cuatro seguidos Exactamente Cristian, a estos potros Se les cansó el caballo muy rápido a los dos minutos Ray Villa les empezó a dar Y de ahí en adelante no pudieron hacer nada Así es, Ray Villa tuvo un doblete Con eso llega a cinco goles dentro de la liga Y se mete entre el segundo lugar en la tabla de goleo individual Ahí va el equipo Cimarron Suma 12 puntos Y hay que mencionar que la diferencia de goleo está a favor Ahora tenemos más dos señores Han ganado en casa, primero le ganaron a Leones Negros También le ganaron a la Jaiva Brava Y ahora le ganan a los ponis, no perdón, a los potros Exactamente, ¿qué quiere decir esto? Que el héroe de Nakosari empieza a pesar Empieza a sentirte Y si no, chécalo, chécalo aquí Y ya se siente el peso del estadio, Cristian Así es, el héroe de Nakosari está haciendo una buena fortaleza para Cimarrones El único partido que perdieron fue en su primer encuentro contra Mineros Y ahora que vengan los correcaminos Y que venga Vicente Matías Huoso Aquí nos esperamos, señores Doblete de Ray Villa y un gol del capitán también Otoriel Arce que salió lesionado Así es, buenas noches, nos vemos a la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!